En la penetración de internet, que es la otra cifra importante aquí en términos de servicios, ya estamos en el 61,62%, estamos ya cerca de los 16 millones y medio, estamos más de 16 millones 400 mil usuarios y usuarias que tienen acceso frecuente a internet. Aquí vamos a recordar, de esta manera voy a hacer el comentario más bien cuando les ponga la lámina, vamos a pasarlo porque aquí estamos viendo el resumen. El tráfico de voz aumentó 12%, 12,93% respecto al mismo periodo del 2014 y el tráfico de datos móviles sigue creciendo de una forma importante, que es un dato que nosotros queremos destacar, es decir, sigue creciendo de manera intensiva el uso de internet a través del tráfico de datos de teléfonos móviles, conexiones wifi, es decir, conexiones de la gente, conexiones a internet. Y eso es lo que nos dice en el caso del mercado móvil, es que hay una, lo vamos a ver en la lámina, hay una maduración en cuanto al tamaño del mercado, el tamaño del mercado no está creciendo, pero sí está creciendo el uso, es decir, la gente accede cada vez más a internet, usa más internet y eso se expresa en ese crecimiento del 76% del tráfico de datos móviles en un año. Yo dije redes wifi, ahí no está incluido el wifi, me corrijo. Ahí está lo que las operadoras reportan fundamentalmente por los tráficos normales, no por los wifi libres ni nada de eso, que también es un volumen importante de tráfico de datos. Gracias.